Cuando me vaya de ti, cuando vos se apague mi llamar No quiero verte sufrir, que tu calma sea mi calma No le llores a los años, no llores por nuestro amor Que el amor estará intacto, y los años de los dos Cuando tenga que partir, y debamos despedirnos Piensa que el tiempo es así, y que habremos de reunirnos No reniegues de la vida, ni le reclames a Dios Deja que el mundo prosiga, y digámonos adiós Deja que el mundo prosiga, y digámonos adiós Juntos miramos pintar, nuestros cabellos de plata Juntos vimos avanzar, las décadas, las etapas Agradece junto a mí, lo que juntos recorrimos Cielo no llores por mí, celebremos lo vivido Cielo no llores por mí, celebremos lo vivido No es esta la despedida, volveremos a encontrarnos Llegaré por la comida, que en tu piebre has preparado Tus lágrimas son de plata, de plata mi corazón Y de plata son los hilos, con que se ata nuestro amor Y de plata son los hilos, con que se ata nuestro amor No me recibas con llanto, que tu llanto es mi dolor Déjame un altar de plata, que me recuerde tu amor Cuando al fin estemos juntos Cuando te vayas conmigo Seremos plata difuntos Y de plata nuestro nido Seremos plata difuntos Y de plata nuestro nido Y de plata 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 Y de plata